¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este vídeo, yo soy Oilbyte y en este episodio vamos a ver algo que se llama el Dethering. Tú ya estás a punto de exportar, ya tienes tu canción hecha, la mezcla, ya quieres el archivo final para distribuirlo a las tiendas, estás seleccionando tu formato, te han dicho que el WAV es el mejor, lo seleccionas, pones la calidad que te han dicho que suena mejor y luego aquí llegamos a este apartado y dice Dethering y está este botón y tú no sabes qué hacer, lo enciendes o lo apagas y seguramente habrás escuchado que te dicen sí, 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 enciéndelo y ya y te dicen qué hacer pero no te dicen por qué y en este canal nos gusta saber el por qué de todo, somos muy preguntones, así que en este vídeo te voy a explicar exactamente qué es el Dethering, cuándo usarlo, cuándo no y exactamente qué es lo que hace. ¿Quieres saberlo? Quédate en este vídeo. Para poder comprender qué es el Dethering, primero necesitamos también entender qué es el audio digital o cómo funciona el audio digital. Tengo aquí este sample, es un snare. Ok, ahora vamos a hacerlo todavía un zoom, vamos a visualizar de cerca cómo es que están las formas de onda. Esto es parte de cómo funciona el audio digital, si quieres saber todo a detalle por aquí arriba a la derecha, les voy a dejar la tarjeta para que vean el vídeo completo, pero bueno, vamos a ver zoom y mientras vamos acercándonos, empezamos a ver los puntos individuales, ok, entonces tenemos algo que se llama frecuencia de muestreo o sample rate, es decir, cuántas muestras del audio se está tomando cada segundo. Cada de esas, una de esas muestras se interpreta por el, digamos que el número de escalones, ok, por ejemplo, aquí hay una muestra, aquí hay otra muestra, luego seguimos a esta y así, vamos tomando muestras en forma horizontal. Y luego, dependiendo de los bits, tenemos los escalones, la altura de los escalones, mientras menos bits significa que hay menos escalones. Entonces, por ejemplo, de aquí a acá, este brinco, después tenemos este otro brinco, luego hacia arriba y hacia abajo y así vamos. Entonces, cuando estamos muy cerca del silencio, lo que va a pasar es que existe un espacio entre uno es el silencio y el otro es la primera muestra más baja de volumen que es capaz de samplear nuestro, en este caso, nuestro convertidor de analógico a digital. Entonces, el dithering lo que pasa es que va a ayudarnos a corregir el problema que sucede cuando la señal es muy baja y oscila entre el silencio y esa muestra que es la más baja de volumen. Vamos a ver un ejemplo práctico para que quede muy claro. Tengo el snare y le he puesto esta reverberación. Es una reverberación bastante larga, dura aproximadamente 10 segundos. Ok, ahí está. Ahora, como les comento, el dithering es algo que funciona a niveles bajos de volumen. Cuando ya nos estamos acercando al cero. Pero para poderlo alcanzar a escuchar claramente, voy a exportar y voy a poner esto aquí a un nivel muy bajo de volumen. Vamos a exportar alrededor de menos 60 decibeles. Ahí si yo le doy play, ustedes pueden ver que se genera un poco de actividad. Aunque prácticamente ya no escuchamos nada. Pero bueno, ahí está. Vamos a exportar entonces a diferentes formatos para poderlos comparar. Vamos a comenzar con uno de los más básicos, que es el WAV a 16 bits. Vamos a seleccionar aquí 16 bits. Y el dithering lo vamos a dejar apagado. Ok, entonces exportamos. Ahí tenemos nuestro primer archivo. Vamos a volver a exportar a WAV, 16 bits. Pero esta vez vamos a activar la función del dithering. Ok, 16 bits. Activo el dithering. Y exportamos. Vamos a exportar a unos cuantos formatos más para tener el punto de comparación. Otro de los que me gustaría mostrarles es a 24 bits. Vamos a apagar el dithering. Y seleccionamos 24 bits. Le damos comenzar. Ahí está. Y por último vamos a hacer un par de pruebas más con un MP3. Vamos a seleccionar MP3 sin dithering. Ok, vamos a ponerle entonces exportar. Y por último de nueva cuenta MP3. Pero esta vez vamos a activar el dithering. Ahí está activo. Y exportamos. Perfecto. Tenemos entonces estos diferentes archivos. Y es hora de compararlos. Vamos a reimportarlos aquí dentro del programa. Y podemos ver que aparentemente son líneas planas. Como si no tuvieran nada. Ok, aunque si le damos play podemos ver que existe una cosita de nada de audio. Así que para poderlo escuchar voy a normalizar. Lo mismo voy a hacer para todos los archivos. Entonces normalizamos para que todo lo esté subiendo hasta un volumen que sea audible para nosotros. No, porque esto ya está muy muy bajito. Y vamos a escuchar para comparar. Comencemos por 16 bits WAV sin el dithering. Ok, ese crujido que ustedes están escuchando es el problema de que ya está muy bajito. Y empieza a oscilar entre el bit de silencio y el del volumen más bajo que es capaz de registrar. Ok. Ok, hasta que se pierde por completo la señal. Ahora vamos a escuchar el WAV de 16 bits con el dithering. Ok, ¿qué es lo que está pasando? Escuchamos la cola de reverberación que continúa todavía. Pero hay ruido. Ok, entonces el dithering es eso. Es este ruido. Es un ruido que se introduce de muy bajo nivel. Que ayuda a seguir codificando esa señal para que no se pierda cuando estamos llegando al bit más bajo. Entonces metemos ruido, pero mantenemos todavía parte de la señal para que no se corte como pasa aquí. Y se escuchen esos crujidos bastante feos. Vamos a escuchar ahora el WAV, pero de 24 bits. A estas alturas ya se había caído a pedazos el de 16 bits. Ok, esto es porque al tener 24 bits hay muchos más escalones para poder asignar valores de volumen. Por lo tanto, necesitaríamos todavía exportar esto a un volumen muchísimo más bajo para alcanzar a apreciar ese efecto de crujido. Sí lo tiene, pero está tan bajo que ya se vuelve prácticamente despreciable. De hecho, al momento en el que ustedes van a exportar, ahí selecciono WAV. Cuando yo selecciono 24 bits, automáticamente la función de Dethering se vuelve como si no estuviera disponible. Eso es porque no hace falta para archivos de 24 bits y para 32 bits y todo lo que haya para arriba. No hace falta. Ahora vamos a escuchar el MP3. Se cae a pedazos, igual que la de 16 bits. Y ahora con Dethering. Y sorpresivamente tenemos algo muy similar a lo que sucedió con el de 16 bits y el Dethering. Ok, entonces con esto al menos ya saben qué es el Dethering. Pero se estarán preguntando, ¿en qué momento lo voy a utilizar? Muy bien, aquí algo importante a tener en cuenta entonces. Es que si ustedes van a exportar pistas y lo quieren volver a reimportar para reprocesarlo. O lo que sea que ustedes quieran hacer, háganlo en 24 bits. Ok, porque si por ejemplo esta señal, que fue el de 16 bits con Dethering. Si ustedes exportan una pista con Dethering, la vuelven a reimportar y aplican diferentes efectos. Y lo vuelven a exportar con el Dethering. El ruido que ya tenían de la primera exportación se le va a sumar a la segunda exportación. Ok, entonces aunque el primero, pues tuve que normalizarlo para que se alcance a escuchar. La segunda vez o incluso ya si lo siguen exportando más veces, ese ruido se va sumando y va subiendo. Y va a llegar un momento en el que ya lo escuchen. Ahora, aquí yo tuve que normalizar para poder escuchar el efecto más claramente. Tengan en cuenta que estamos aquí hablando de un nivel de estudio más o menos bajo. Pero si su música, por ejemplo, se reproduce en equipos que tienen un volumen muy alto. Estas percepciones bajitas de los efectos de distorsión podrían llegarse a escuchar cuando están reproduciendo a volúmenes muy altos. Así que, pues bueno, las recomendaciones serían que sus pistas antes de mezclar lo hagan a 24 bits. Y únicamente la última vez que vayan a exportar es cuando activen el Dethering. Otra regla es que, pues bueno, si van a exportar a 16 bits, no lo hagan continuamente con Dethering. Ok, si ya necesitan exportar a 16 bits porque de todas formas es algo que van a terminar ensuciando. Y eso, pues bueno, lo pueden exportar en 16 bits sin el Dethering, lo meten dentro de su proyecto, lo terminan de procesar y ya la última mezcla que hacen ya le pondrían el Dethering. Es por eso que muchas de las plataformas, cuando ya lo van a subir a distribución, les piden que sea en 24 bits. Porque, como podrán darse cuenta, la calidad es bastante buena, ¿no? Tiene muy buena fidelidad y ya más de eso, pues se vuelve completamente excesivo.